Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos Que no te creo, tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos Que no te creo, tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Todavía estaba en la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo cago en prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble Que a los ojos me miraba, si pedía más ya te daba Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos Que no te creo, tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Bebe tú dile a él, que antes que todo Yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo nací solo Yo muero solo Yo nací 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 solo Gracias.